Hola, ¿qué tal? Les habla Mari Carmen Sequera de la organización TEDIC y junto con mi compañera Paloma Lara Castro te invitamos a formar parte de la Clínica Jurídica de Derechos Digitales, Derechos Humanos en Internet de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. La coordinación está liderada por la doctora Mercedes Bujermini, la doctora Azmín Ibarrola y la doctora Giovanni Parini. La clínica va a mostrar compartiendo ciertos conceptos de derechos humanos en internet como son el derecho a la privacidad y el derecho a la libertad de expresión y en ese sentido también compartiremos cuestiones que tienen que ver con estos derechos o tienen implicancia en estos derechos como ser registro de llamadas, metadatos, voto electrónico, regulación de contenidos en plataformas, violencia de género en internet. Además generaremos una instancia de análisis legal para generar litigios estratégicos en el Poder Judicial. Desde TEDIC, organización pionera en la defensa de los derechos humanos en internet, es necesario elevar el debate y la competencia profesional. Por eso te invitamos a vos estudiantes de la Universidad Nacional de Derecho, una a postularte. Si necesitas más información te invitamos a que veas el link que acompaña a este vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!